Que lindo que yo me acuerde De don Juan Riera cantando Que así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Que así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Panadero don Juan Riera Con el lucero amasaba Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Como le iban a robar Ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta De noche la puerta abierta Hacía jugando un pan de paloma blanca Y harina su corazón Al cielo se le volaba Y harina su corazón Al cielo se le volaba Por la amistad Por la amistad en el vino Y harina su vida Y chaina su gusto Porque así le gustaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.